Para este hombre, tal vez pasó la despedida que le brindó su guerra. Había tanto en él formulando la vida de angustia, la conciencia límite, la autenticidad de una ética lúcida. Algo así como un sombrío abecedario que aprendió desde su libertad a golpear de amor. El huracán sobre los condenados del tiempo demarcaba su posición hacia algo próximo al homenaje de la simetría, para hallar un símbolo o expresar la vida que termina. Nada sin embargo de su atmósfera emociona a la incalificable multitud que nos respira la pérdida. Una lágrima es un ejército solitario, curiosamente remoto, más que intimidado, encendido en desconsuelo. Toda su edad defendiendo esta guerra y al final la tristeza fue un instante la muerte dolorida o el amor. Así como enterrar palabras y a un hombre, en una mirada lejana, vagabunda entre los timpanos.